Hola Juan, ¿cómo estás? Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás todo carizbajo? Cata, que estoy cansado y preocupado, porque uno como campesino día a día trabaja la tierra, pero veo que se nos vulneran nuestros derechos. Juan, no digas eso. Mira, hoy en día se está trabajando por el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derecho. Mira en la ley 160 de 1994, ahí nos permiten organizarnos socialmente y políticamente en nuestros territorios como zonas de reserva campesina. Además, entre nuestros derechos está el derecho a la tierra y al territorio, derecho a contar con medios de producción agropecuario, derecho a acceder a fuentes de financiamiento, derecho a la disponibilidad de productos agroalimentarios, derecho a la libertad de asociación, opinión y expresión. Y vamos a seguir luchando. Por la defensa de la vida, la permanencia en el territorio y el reconocimiento de los derechos campesinos ya.